Hola amigos bienvenidos a un nuevo tutorial el cual estaban pidiendo botes ya hicimos motores ahora vamos por botes el lugar elegido fue la olla de la salada porque tenemos un poco de variedad aunque faltan botes de bajo calado como los utilizados en la laguna de mar chiquita que pueden ver botes al estilo carolina esquif por ejemplo hay muchos que se han hecho acá en el país claro por ejemplo en san gabriel habían hecho que son de fondo plano el cual cala muy poco y se puede utilizar en lagunas casualmente como esa como la de mar chiquita ideales para ahí no tienen tanta navegabilidad y no tienen tanta maniobrabilidad como por ejemplo un casco en B que ahora no estoy viendo ninguno como para mostrarles por acá son botes laguneros lo ideal para estos son los de club excelentes botes para 4 personas excelentes botes inclusive con motor puesto aguantan un 15 o sea flores de flores de botes estos son los de alquiler del club después están los trackers acá tenés uno mira un tracker también es es un casco en B pero no tan profundo que no cala tanto mucha capacidad de gente muy vulnerable a los vientos sea un viento lateral cuesta doblar cuesta maniobrarlo no es un casco en B profunda como puede ser una lancha si te das vuelta tomas una ya que va saliendo esa negra y blanca ahí tenés un casco en B profunda con eso cala bien eso corta bien el agua dobla mucho más fuerte claro ese es un tracker pero tiene otro tiene una B un poco más profunda acá no es tan común ver lanchas vimos algunas pero no es común ver lanchas de B profunda como se ven en el río por ejemplo hasta un crucerito vimos acá vimos hasta un crucero porque bueno tiene mucho calado esta laguna se puede andar con casi cualquier cosa en cualquier momento mete la lancha amarilla pero bueno básicamente a lo que se apunta practicidad para llevarlo del lagunero eso un bote lagunero como eso anda con un 2 caballos con un 3 con un 5 con un 8 con un 15 un 15 ya tiene que tener un espejo bueno como eso están los inflables están los semirrígidos como el deltero que están acostumbrados a vernos a nosotros los semirrígidos tienen la gran ventaja de la seguridad tienen una seguridad increíble pues las cámaras inflables tienen una seguridad increíble se aguantan motores muy grandes están preparados para motores muy grandes por contrapartida son muy reducido el espacio que queda para las personas y porque el pontón te come el espacio interior el pontón se come el espacio interior pero son muy seguros por eso en el mar por ejemplo van a ver mucho más semirrígidos que lanchas si en esos tamaños creo que en esos tamaños chicos van a ver mucho más semirrígidos que lancha y en los ríos van a ver más lancha que semirrígidos ¿por qué? porque la lancha casco en B es mucho más rápida las distancias son otras las distancias son otras gata menos combustible es más fácil llevarla en el mar recordemos que la distancia que te podés alejar de la costa depende del carnet que tengas depende del carnet y depende de la eslora claro, entonces con carnet de timonel tenés una distancia máxima con carnet de conductor náutico tenés otra claro, después tenemos, hay infinidad, están los de inflables una está los semirrígidos, inflables de piso inflable arriba es aluminio donde pisa uno eso tiene la gran ventaja que yo le decía a Sebastián si compro, compro uno de esos tienen varias ventajas, una no se matriculan otra, son inundibles, también son inflables por otro lado, se pinchan bastante fácil y no son de tanta navegabilidad porque la quilla inflable es una lona que va en el agua pero andan muy bien, son muy prácticos es en un bolso, doblas todo y queda un bolso que hasta en el baúl de un auto entra no necesita trailer, eso es otro tema bastante interesante porque un tracker como ese que están viendo ahí de 6 metros o 20 para llevarlo necesitas un trailer interesantísimo más un vehículo acorde para llevarlo si, el peso es... el peso, el tamaño, el volumen acá son fijos, estos generalmente son de guías son de gente que viene mucho entonces los dejan acá o vienen de muy cerquita los que andan viajando con botes buscan embarcaciones más reducidas más chicas y a veces inclusive hasta más baratas que eso yo lo discutiría porque por ahí en esos casos lo barato sale caro no se, después podemos hablar de materiales hay... el 98% me parece que es fibra de vidrio todo, lo que vemos acá es todo fibra de vidrio con matrices, también la mayoría son hechos en el país con los distintos astilleros que hay en el país que son todos muy buenos la verdad que todo lo que conozco es muy bueno lo importado vienen los inflables que eso que estaba hablando vienen importados que también andan bastante bien y después lo único que conozco en plástico rotomoldeado es el bote que tengo yo si, no hay... porque el horno que se necesita... es muy bien la máquina para mover el molde es muy especial y bueno, es un molde solo que vino desde Italia estuvo en Córdoba en el año 80 y después lo compró la firma Citontop y lo tiene en la actualidad es el mismo molde o sea, todos los botes de plástico que se ven en el país el único que hay es ese hecho por uno, hecho por otro pero es el mismo bote que viene desde hace 35 años por ejemplo Sebastián su opinión de ese bote es que la borda es baja tiene razón yo soy muy alto yo estoy acostumbrado a apoyar más la rodilla y te apoya un poquito la rodilla claro es bajo es medio bajo y me da la impresión que me voy a ir de cabeza no, el tema que tiene en una laguna como esta por ejemplo una laguna de gran extensión limpia si se levanta viento el oleaje que se hace se mojan hasta con los trackers cuando se levanta viento acá pero ese te salpica un poco más porque la borde es baja hemos probado el rotomoldeado chiquitito del todo es más o menos lo mismo meterse en una palangana es como el mp1 claro que siempre decimos tenes bote para toda la vida ese no estamos hablando del 352 no del otro chiquito chiquitito chiquitito muchacho no, de hecho no lo vi más pero no lo vi más el día que lo probamos te acordás que doblamos y casi pasamos de cabeza nos quedamos mirándonos aparte en tres habíamos ido el negro iba cambiado sentadito así decía llevame a la orilla llevame a la orilla ni los dientes quería separar se iba pegado al lado de él y el paisano iba atrás no sé cómo iba la cuestión que dobló el paisano no sé cómo dobló aparte con un dos caballos con un dos caballos menos mal no era que veníamos a fondo dobló casi nos enterramos caballos si le poníamos un tren nos matábamos bueno no era para tres personas grandes tampoco por eso más o menos un panorama sobre los fondos hay que estudiar muy bien los fondos según el fondo es lo que cala según el lugar que lo van a usar y como decimos siempre no exagerar a ver salvo que por ejemplo el yatecito ese que veíamos hoy que vimos hoy un yate muy grande por ahí pongo algunas imágenes ahora estoy poniendo esto para acordarme pero la realidad es que hay muchos lugares de esta laguna donde se pesca muy bien tararilla donde no va a llegar no va a llegar no va a llegar de hecho recién hablábamos con un guía que nos decía tenés que entrar levantar el motor y entrar a caña claro tenés que ser medido en las cosas exacto por ahí lo muy grande por un tema de plata también por un tema de uso si no pero por ahí tenés la plata para comprar una lancha enorme y después esa lancha enorme te limita que no la puedes largar en la mayoría de los lugares claro o te compras un botecito chiquito para que sea muy práctico para llevarlo y estés demasiado chico después hay en la laguna que no te animás a entrar por seguridad por ser muy chico es un tema mucho más complejo que el de los motores mucho más complejo porque hay muchísima variedad pero bueno creo que le damos un panorama como para que tengan una mera idea siempre hablando en laguna si si la idea también a ver es hacer algo introductorio más adelante del invierno como decimos siempre es largo si da para muchos seguramente durante el invierno visitemos alguna náutica que podamos si consultar preguntar ver precios hay un montón de opciones si le damos los precios se van a asustar están caros los bichitos es caro pero bueno siempre hay alguno usado si nosotros hemos comprado botes usados ah si y tenemos bote si si yo el mío lo tengo hace como 2 años que ni lo muevo si yo también esta dentro de un galpón hace 3 años pero bueno andamos entrando con amigos siempre así que por eso gente creo que eso es una introducción después lo haremos en una náutica bien hecho mostrando las cualidades más o menos de cada uno pero ya se dan un parámetro de lo que es casco en B piso plano tracker que tiene una B poco profunda varias variantes antes le dimos a opciones que le dimos acá como para hacer una ya ahí dándose una idea que pueden llegar a conseguir o que elegir cuando vienen a alquilar si ya si no dame ese que tiene casco en B dame ese que tiene fondo plano si tiene poco calado en las lagunas como esta por ejemplo hay siempre botes de distintas formas de distintos nastilleros son de general lindos si pero para una laguna como esta yo elegiría un motor el motor de un botecito y un 15 con un poquito de motor un 15 por ejemplo yo hoy elegiría ese el 9 ahí está allá está la gente si ese elegiría o el otro que sigue más allá que también tiene otro 15 también son iguales elegiría hoy ese motor que tenés un viento norte que hay que remontar la laguna elegiría ese bueno gente chau no para chau así nomas chau chau que suscribanse eso ya lo saben la gente que nos mira es muy inteligente que lo comparta por favor porque necesitamos que compartan los videos compartan en las redes sociales eso está bueno porque cuando alguien mira un video y no lo comparte quedó ahí si nos ayudan a compartirlo lo que hace es que otra gente descubra el canal y nosotros crecemos y el bote en vez de mostrarlo se lo regalamos no pero lo compramos bueno gente ahora si chau Gracias por ver el video.